¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a una nueva edición de Portal Agropecuario. Todos los actores de la cadena agroindustrial de la Argentina pasan por nuestro programa cada semana y por eso lo invito. Usted con su mate y yo con el mío porque, le reitero, estamos en pandemia y nos tenemos que seguir cuidando a compartir. Abrimos el Portal Agropecuario con toda la información. Estaba acompañándome Iris Esperoni, es economista, licenciada. Iris, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, muy bien. Bueno, el mes de enero, que en la Argentina siempre suele ser un mes caliente, no solamente en este caso por las temperaturas que hubo, sino también por todos los movimientos, todas las cuestiones del Fondo Monetario, todo lo que tiene que ver con las idas y vueltas de la política nacional. Ahora, hacia finales de año y cuando de pronto todo el mundo entendió que quizás las retenciones podían caducar, hubo algunos movimientos de algunas entidades diciendo que van a ir a la justicia para poder debatir sus problemas, como de pronto le pasó también a la gente de Bolívar, que se da cuenta que no tiene caminos rurales, paga tasa por caminos rurales y la plata vaya a saber por dónde va. En más de una oportunidad lo hemos hablado con usted, este tema, usted lo ha planteado como alternativa válida para el sector y quería que profundizáramos un poco sobre eso. Bueno, lo que he planteado en varias oportunidades es que todos nosotros tenemos derecho a ir a la justicia si creemos que estamos siendo víctimas de algún tipo de abuso y en particular si estamos siendo víctimas de un abuso del poderoso que en este caso es el Estado. Así que celebro las iniciativas para empezar a buscar la verdad, por un lado, por ejemplo en el caso de Bolívar, en qué gastan la plata, que rindan cuentas, los gobernantes deben rendir cuentas sobre el uso de nuestro dinero, y por el otro lado, que si hay un desvío de fondos, bueno, eso es un delito y a cada uno le toque lo que le corresponda, pero básicamente pensando en el futuro que el destino del dinero sea el pactado por ley o por reglamentación o por ordenarse. Así que celebro que hayan decidido acudir a la justicia, que es la única alternativa que nos van quedando, porque al tener un poder ejecutivo que se siente impune, y no estoy hablando del presidente, presidentes, gobernadores, intendentes, y legisladores o concejales o diputados y senadores nacionales que no tienen ningún interés en defender los derechos de su provincia y de los ciudadanos que dicen representar, bueno, la única que nos queda es peticionar a las autoridades, que eso está claro, y se hace, y acudir a un tercero, que el único que queda ahora es el poder judicial. La otra cosa que yo había propuesto ya desde hace varios años, es que todos los que tienen intereses en particular, tienen que ir al lugar que la constitución decidió que es donde debemos discutir las cosas, que es en los órganos colegiados. Entonces, por un lado uno tiene el derecho de representar y ser representado, pero por el otro lado también hay una obligación de defender el propio patrimonio, de los propios derechos, la vida y el honor de nosotros. Entonces, bueno, eso está. Creo que eso lo he explicado con el tiempo, todas las veces que me han dado la oportunidad como me la da a ustedes. Ahora, siendo concreto al tema del poder judicial, está el tema de los caminos rurales, de la gente de Bolívar, que aplaudo la iniciativa, y la sociedad rural dijo que quería ir a discutir los derechos de exportación. Mal llamado retenciones, porque la retención es el acto de retener momentáneamente el impuesto, el tributo aduanero, el derecho de exportación, pero eso lo hace el último comercializador, se lo retiene el impuesto al que lo vende para dárselo al Estado, pero eso es solo un acto formal y temporario, lo que el productor realmente está pagando es el derecho arancelario o el derecho aduanero. La sociedad rural sostiene que al no haber una renovación, una prórroga de la autorización de cobrar los derechos aduaneros, por lo tanto caducaron y el derecho vigente hoy es cero. Esa puede ser una lectura, otra lectura puede ser que se le caducó al Poder Ejecutivo la facultad de modificar el último arancel vigente. La verdad es que no lo sé y por eso están los jueces, para sopesar y decir es por acá o es por allá. Tampoco soy abogada tributarista, así que tampoco estoy para decir lo contrario de lo que supongo los abogados tributaristas que asesoraron a la sociedad rural para salir tan firmes a decir eso. A mí me parece controvertido, pero bueno, para eso están los jueces, para resolver las controversias. Pero hay algo que sí aplaudo de la actitud de la sociedad rural y es haber entendido que tenemos que usar todas las herramientas a nuestra disposición para defender nuestros derechos. Que el Estado se quede con tanto dinero de lo que una persona produce, le quita a esa persona la capacidad de reinvertir sus ganancias, porque tiene ganancias mínimas, que termina cubriendo los costos corrientes y hasta le impide hacer mejoras o incluso reponer la maquinaria o lo que tenga que reponer. Entonces, no es un tema menor la enorme cantidad de dinero que nos quitan. Con el dinero que quitan de impuestos podrían haber pagado varias veces la deuda que ahora nos dicen que cuelga sobre nuestras cabezas. Yo personalmente creo que la deuda es un negocio de los políticos, entonces no les conviene terminar con ese negocio porque ganan cuando contraen deuda, ganan cuando renuevan deuda, ganan cuando cancelan deuda. Pero lo cierto es que el campo le ha dado miles de millones de dólares en los últimos 20 años a la casta política y la casta política se esfumó ese dinero, no está en nada, las escuelas están sin pintar, los hospitales, o sea, hay una pandemia y ponen un impuesto nuevo porque no pueden comprar las vacunas, dicen, nos endeudan cada vez más. Entonces, la verdad que me parece fantástico discutir en cada oportunidad todos los abusos que cometen contra nosotros. Personalmente, esto es una opinión, creo que es mucho más grave en montos la cantidad que le quitan al sector por diferencia de tipo de cambio porque es un impuesto, un paraimpuesto, un impuesto ilegal del 50%, no del 35%, o sea que es más. Y además no tiene ninguna apoyatura de ley porque no hay ley que les permita cobrar un impuesto del 50% y además si lo hubiera sería totalmente anticonstitucional, inconstitucional porque nadie le puede permitir a otra persona sacarle el 50% del precio de venta. Pero además no hay ninguna ley que soporte que el Banco Central haga eso. Pero más allá de decir, bueno, cuando hubiera ido primero por esta herramienta y no por lo otro, celebro la decisión de acudir a la justicia. Y hay algo más que marca, que está por arriba de esto. Y es entender que esta gente va contra los que producen. Cuando digo esta gente es quienes están gobernando. Entonces, es lícito cualquier maniobra defensiva porque la primera obligación que tiene como ente, como ser humano y como un ente jurídico también, es sobrevivir. Entonces, si las acciones del otro me pueden llevar a mí eventualmente a la quiebra, mi primera responsabilidad es con la vida. Ya sea la vida mía o la vida de una persona. Entonces, entender que esto hay que pelearlo en todos los órdenes y en todos los frentes dentro de la ley, para mí es un paso gigante si es que consiguen hacer el click. Y hay otro tema más. Desde que asumió Alberto Fernández, el sector está en la defensiva. Todo el tiempo es una piña de un lado, una piña del otro, y siempre están esperando la próxima piña y tratando después salir corriendo a buscar hielo y ver cómo se hace una gacetilla para decir, ¡Ay, me dio una piña! Está mal la piña. Lo que quiero decir es que el gobierno ha tenido la iniciativa desde el primer momento. Desde el momento en que el presidente dio una conferencia de prensa en la facultad de Derecho no había asumido a la presidenta electo y no sé si recuerdan que el gerente general de Singenta aplaudía en primera fila. Entonces, tienen aliados, tienen la iniciativa, tienen ministros que como Neurus están todo el día pensando qué nueva maldad van a hacer. A veces no prosperan, pero sí cumplen el objetivo de tener ocupado y distraído a todo el mundo todo el tiempo. Entonces, pasar a uno a la iniciativa, decir que, bueno, hoy tienen que contestar esta causa penal en Bolívar, mañana tienen que ir a los tribunales de Varadero, mañana, bueno, de Campana, mañana a los tribunales de Bahía Blanca, porque además ni siquiera haría una causa única en Comodoro Pi, los impuestos son federales, ¿no? O en, perdón, en la 9 de julio. Si no, uno empieza a ir a todos los tribunales federales de todo el país y en Entre Ríos y en Santa Fe y en Corrientes. El Procurador del Tesoro es uno, aunque tenga un equipo de abogados. Entonces, uno empieza a tener la iniciativa y es el otro el que tiene que empezar a defenderse de todas las medidas que uno va interponiendo. Eso es un pensamiento no diría estratégico, es táctico, es decir, bueno, me defiendo de las próximas piñas, pero si pueden hacer ese clic, yo creo que es un paso adelante. Nuevamente, no hubiera elegido los derechos de exportación, no hubiera elegido el tipo de cambio. Pero no importa, creo que lo que importa acá es romper el hielo. Y una vez que se dan cuenta que no es el fin del mundo contratar a un abogado e ir a los tribunales administrativos de Carlos Pellegrini acá en la capital o de cualquier lugar que quieran ir, yo para mí eso es un paso adelante, gigante. Incluso es mucho más grave todavía lo que está pasando hoy respecto al tema de la emergencia o al desastre agropecuario en distintas regiones de la Argentina que los productores se vieron afectados en muchos casos en cifras en porcentajes muy elevados y aún así lo poco que le queda para poder mandar de pronto a la exportación va a tributar retenciones cuando encima es una situación grave si la hay, ¿no? Sí, pero si al productor le va mal los políticos le compran el campo a través de un fondo de inversión o de un testaferro entonces hasta que no comprendan que les va el patrimonio que los padres y los abuelos le heredaron en esto no se van a calzar los guantes y bueno lo que hay que pensar es que cada sequía o cada inundación es una oportunidad para los políticos para comprarles los campos por monedas lo han hecho todos sabemos que lo han hecho así que no no es nada nuevo lo que estoy diciendo y hago la última se va a tratar en extraordinarias el tema del consenso fiscal es un una libertad para los gobernadores para que puedan hacer lo que quieran eso es una carta lo que quieren hacer es que liberar a los gobernadores para que aumenten los impuestos lo que a mí me parece que nadie se da cuenta porque lo escuché un senador la semana pasada un senador que yo respeto que respeto bastante poco a los políticos y me daba la impresión de que no tienen idea de lo mal que está el pueblo argentino que creen que hay margen para seguir aumentando cualquier impuesto en lugar de decir bueno hay que bajar la carga impositiva a la mitad punto o eliminando un montón de impuestos y dejando tres cortando todos por la mitad pero hay que bajar la carga impositiva a la mitad porque el país no da más no 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 la idea es no pues yo necesito que hagan cinco mil casas en mi provincia y entonces bueno si no me mandan la plata desde la capital aumentaré los impuestos se están yendo se están yendo las empresas no a Brasil a Paraguay no sé me parece que viven en otro mundo viven están en Bavia para mí están totalmente en Bavia así que cualquier cosa que decida no importa o sea ellos no necesitan ningún consenso para aumentar impuestos se miran a los ojos y se dan la mano y tardan cinco minutos lo que a mí me parece es que nadie pero absolutamente nadie de la casta política entiende lo mal que está el pueblo argentino y no hablo del sector agropecuario que salvo al que sufre una sequía o sufre una inundación más o menos la van manejando hay mucha gente que está muy mal muy mal y el salario son 300 dólares y y no le importa a nadie no le importa a nadie esa es la verdad Iris le agradezco mucho este contacto vamos a seguir como siempre dialogando los mejores deseos para este 2022 que por supuesto veremos como sigue ¿no? porque como decíamos siempre los políticos fuman abajo del agua y siempre la variable de ajuste somos nosotros así bueno buen año también para usted y para la audiencia hasta aquí una nueva edición de portal agropecuario lo invito a compartir la próxima semana un nuevo programa con todo el quehacer cotidiano de esta agroindustria que es generadora de divisas de mano de obra de arraigo en el interior profundo de la Argentina una de las actividades más dinámicas que tiene nuestro país chao que tenga una excelente semana de la Argentina Gracias por ver el video.